El tecnólogo médico, si bien todos los profesionales de la salud somos parte de un equipo, el tecnólogo médico siempre ha sido una profesión más bien oculta, porque trabajamos mucho en nuestro laboratorio, nos salimos mucho, salvo alguna instancia que participamos en programas de salud, pero en realidad no somos muy bien conocidos. Pero ahora con el tema de la pandemia de COVID, ha salido a la luz nuestro verdadero rol y estamos dentro de la primera línea de salud sobre esta pandemia, trabajando 24-7 a full los colegas de turno de biología molecular para poder aportar en el diagnóstico de COVID. La función que cumplimos nosotros acá en el laboratorio clínico, especialmente en el área de bioanálisis, es el análisis de todas las muestras sanguíneas que se le realizan a los pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados y también las prestaciones externas. Bueno, acá en el área de microbiología, el área de microbiología es súper amplia, tenemos lo que es la microbiología en sí y lo que es serología, tuberculosis y el área de molecular. En el área de microbiología los tejidos llegan, ingresan al laboratorio, estos son sembrados por los técnicos paramédicos y de ahí al siguiente día, porque esto lleva todo un procesamiento, al siguiente día nosotros como tecnólogos analizamos estas muestras y podemos ver los cultivos, todo esto diferenciado por área y cada uno diagnostica la bacteria, en este caso de lo que nos estén solicitando, ya sea de orina u otro fluido, o hemocultivo, y esto se informa para que el médico pueda tomar determinaciones de acuerdo a cada paciente. Bueno, yo llevo 16 años trabajando por el hospital regional y el hospital antiguo era, yo creo que la mitad de lo que tenemos ahora en cuanto a infraestructura, también en personal y también en maquinarias. Y hace un cambio enorme para nosotros el venirnos para acá, con tener todo lo que es tecnología de punta, los mejores equipos para poder dar una mejor respuesta a nuestros usuarios que son los pacientes. Es súper importante la labor que nosotros desempeñamos acá, ya que de acuerdo a los análisis que nosotros realizamos con la tecnología de punta que tenemos, podemos entregarle al médico una orientación hacia qué medicamentos utilizar, de acuerdo a las bacterias que esto posea y a las resistencias que pueda tener cada bacteria que estamos analizando. Somos una familia prácticamente, trabajamos de lunes a viernes, gran parte de nuestros compañeros y los fines de semana también. Nosotros trabajamos 24-7, el laboratorio no para nunca. Entonces, claro, hay que amenizar cuando hay momentos, pero también hay que tener ciertas restricciones para cumplir con nuestras labores. Bueno, darle primero que nada las felicitaciones a cada uno de ellos, que sigan desarrollando sus labores con la mayor excelencia que nos caracteriza y seguir dándole lo mejor de sí, porque todos los que estudiamos nuestra carrera es por amor a ella. Felicitarlos a todos por esta hermosa profesión que nos tocó. Elegir, porque realmente es una vocación nuestra profesión. Muchas felicidades, que sigan dando lo mejor en el día a día, porque cada vez nuestra carrera está siendo mejor posicionada. El 2 de octubre es nuestro día y les envío un saludo a todos nuestros funcionarios de la unidad de laboratorio clínico, que son tecnólogos médicos, que tengan un lindo día y además hacemos extensivo el saludo para las otras especialidades que hay de nuestra carrera. Acá en el hospital se encuentra banco de sangre, medicina nuclear, anatomía patológica, otorrinolaringología y en la parte de oftalmología. Ya tenemos toda la especialidad de tecnología acá en este hospital, entonces se hace extensivo el saludo para ellos igual. Se agradece el compromiso, la entrega porque el tecnólogo médico es un profesional muy comprometido y altamente capacitado y especializado en las áreas para poder tener una mejor respuesta para nuestros usuarios. Gracias por ver el video.